Hola, un abrazo para todos. Aquí estamos desde la hermosa Santiago de Cali. Estoy hablando así porque ha llovido en las últimas horas en Cali. Durísimo. Una noche espectacular. Hace frío. Bueno, es una semana para nosotros los caleños y para toda la comunidad del Deportivo Cali donde esperamos que simplemente se redondee todo lo que ha sido este último mes de tantas cosas, de tantas noticias, impedimentos en noticias también, humo, por así llamarlo también, novedades que no se han dado, que no se han cumplido, pero siempre una línea. Y la línea, ustedes saben cuál es. Simplemente que yo no volví a recordarla porque para algunos me está volviendo muy cansón y para otros el tema se volvió cansón realmente. Santiago de Cali aspira y espera que de este domingo, de hoy en ocho días, ya tengamos luz en cuanto se refiere al entrenador oficialmente, que para mí, para mí, el 2 o el 3 de junio, a más tardar, ya debe haber un boletín oficial donde lo va a anunciar y pues todos sabemos quién puede ser. Esperemos a ver. Pero todos sabemos que va a llegar ese entrenador, que hay unas condiciones claras, que hay un patrocinio claro, que hay un tema de premios claro, que se deben conseguir los resultados en 19 partidos. No hay más. Son 19 partidos para salir a ganar, obviamente, y alejarse del descenso, pero 19 partidos para cumplir una buena labor en la tabla y meterse entre los ocho. Uno ve la campaña que hizo la equidad, a la cual superaba el Deportivo Cali todo el tiempo en las primeras siete u ocho fechas y uno dice, realmente faltó manejo entre los directivos, la conexión con los jugadores y con el propio cuerpo técnico que estaba en los momentos, porque indistintamente, nos gustaba o no, el equipo estaba arriba y el equipo debió haber terminado los cuadrangulares. El Cali hizo falta en los cuadrangulares toda la nómina. El Cali era un buen animador. Y mire cómo son las cosas de la vida. Santa Fe está a punto de meterse como finalista y recuerde que Santa Fe, cuando toma la ruta y vuelve y arranca, es cuando le gana un partido que le volteó al Deportivo Cali. Entonces, Cali marcó diferencia para muchos y le marcó un camino al equipo independiente de Santa Fe porque Santa Fe le desequilibró en los 90 minutos en un partido, le volteó toda la torta y de ahí en adelante, a pesar de que el Deportivo Cali, como yo era en Bogotá, el equipo independiente de Santa Fe logró y mire que con ese técnico uruguayo nunca más volvió a caerse. Ahora esperemos que sea el Deportivo Cali con este entrenador y esperemos que con jugadores como lo que yo puse de Harlan es una cosa de locos. Ha bajado de peso impresionantemente. Hay que verlo. Cómo Reina también quiere contribuir por la causa. Cómo es el semestre que queremos verle a el rifle Andrade. Cómo esperamos que haga muchos más goles el jugador Montero, que llegue un nuevo delantero. Pues está pidiendo que también le den la oportunidad de demostrarle al nuevo técnico que quiere quedarse un semestre más y sacarla del parque, el jugador Camargo. Pero no se sabe realmente si va a salir o no porque ya Lautaro había pedido pista y nosotros aquí lo habíamos entrevistado. Como también esperemos que el jugador Castilla se quede. Está entrenando con una emocionante gana. Ya es ciudadano norteamericano. Ya es ciudadano norteamericano. O sea que ya tiene la doble nacionalidad colombiana y norteamericana. Entonces, pues si aquí no lo quieren aprovechar y todo, que esté en la selección de los Estados Unidos. Digo yo, si en tal caso, porque en la de mayores todavía no ha estado. Pero realmente que en el Deportivo Cali tenga la oportunidad. Castilla. Y yo quería decirles algo. Viendo hoy el fútbol colombiano, yo sí me hago ilusiones que en el mes de diciembre el Cali pueda estar peleando el título. Con el técnico que está a punto de deshidrarse ya, pero que todos sabemos quién es. Con los jugadores, con un cuerpo dirigente que ya va a contar con los cinco directivos. Pica en punta Darío Muñoz para ser el quinto hombre del Comité Ejecutivo del Deportivo Cali. Bueno, esperemos. Y yo no me podía ir hoy sin pasarles este video de María Camila, que nuevamente dice que quiere meter la cucharada, ella como hincha, en las cosas que tienen que ver del Deportivo Cali. Aquí está ella, que participa de la siguiente manera. Hola, Café Boy, a todos los hinchos del Deportivo Cali. Aquí les vengo con otra de las barbaridades que siempre digo. Y muchachos, he estado pensando, ¿qué hay que hacer para que nos traigan un entrenador? Es que a mí me toca ir, coger un avión, ir para el entrenador y traerlo. No, estoy descansada de ese mismo tema. Uno de aquí para allá, de allá para acá jamás, ¿cómo así? No. Y es que el otro tema de Hernán Torres, ese hombre sale más que pío en cabello de niño. No, además, ese hombre el que tenemos que poner, ese man es defensivo, muchachos, ese man es el que tenemos, porque nosotros no necesitamos que nos hagan goles, ¿no? Entonces, ese además habla con los jugadores, ese es, ese es. Ve. Y ahí que celebraron el Día Internacional del Fútbol Femenino y a la Lloreri Rincón, ¿qué ve? Más o no la llamaron. Ve. Y a esa mujer nomás le están cobrando esa cosita de pintarle la cara. Ay, no, ya muchacha merece que vaya a los Juegos Olímpicos y no la van a llevar muy duro. Analicemos esta situa. Miremos ese gol que estamos presentando en pantalla. Dios mío, esa mujer, esa mujer es la que es, esa mujer es mucha jugadora. Dijo que afejo, la verdad, nada más que decir, con ese, con ese Cali, ni mucho, vea. Así. Eso. Definitivamente maravilloso que el Todopoderoso siempre nos tenga en su cuenta y esperemos que las maravillas de la naturaleza siempre vayan en favor de esta Cali hermosa, divina y por supuesto de todos nosotros, ¿no? Y que el Deportivo Cali logre su objetivo. Gracias Camila por esa participación que nos hace regir bastante a todos. Bueno, esperar, esperar a ver qué va a pasar con el Cali. Felicitar a David González, el técnico del Tolima, que es muy defensivo, ya dicen de todo en el país, ¿no? Porque ya empezaron a evaluarle el que juega, que es un muy defensivo. Hermano, mire, la historia está en que David González le gana el Santa Fe y lo saca, el finalista es Tolima. Pueden decir todo lo que digan en Bogotá, los hinchas, no, porque los hinchas no hablan, son los periodistas los que quieren una final, quieren que el Santa Fe sea campeón y todo, pero yo creo que tiene una bonita oportunidad David González de quitarse de encima eso que no pudo el semestre pasado cuando no pudo llegar a la final y Junior le dio vuelta a todo. Y bueno, ¿saben por qué hablo de David González? Porque algún día tiene que ser técnico del Cali, porque fue un arquerazo en el Deportivo Cali, estuvo en dos temporadas y porque en las dos temporadas salía figura como arquero, porque amo mucho al Deportivo Cali, porque lo lleva en el alma, porque cuando iba a venir al Deportivo Cali, ya tenía todo para venir al Deportivo Cali, se pusieron a pelear los cuatro dirigentes y al final terminó Jaime de la Pava, pero el que iba a llegar era David González, porque David González tuvo al Medellín en una final que nada les olvida, una final importante, porque David González es de la Casa Verde y Blanca y porque le voy a hacer fuerza a David González, ojalá sea el campeón de Colombia, porque aquí no le quisieron dar la oportunidad por pelear, ojalá algún día David González tiene que ser técnico del Deportivo Cali. Esperemos, realmente. Un abrazo para todos, el Fiscal de la Información soy yo. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinan ustedes del Deportivo Cali, de lo que está armando, de lo que se viene, de lo que puede ser y por supuesto de todo lo que es mi canal del Fiscal de la Información? Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!